Quiero ser el beso que te sientes en tu boca Quiero ser la sombra que te sigue donde vas Quiero ser el viento que se mete entre tu ropa Quiero ser el sueño que te vuelve loca Muero por tenerte siempre entre mis brazos Besarte con locura, amarte como amo Soy tu prisionero condenado a ser tu esclavo Si le correspondes a este amor sagrado Cuanto quisiera también que me desearas así Presintieras este amor Porque no puedo fingir que estoy muriendo por ti Ven y calma esta pasión y esta locura Que siento por ti amor Cuanto quisiera también que me desearas así Presintieras este amor Porque no puedo fingir que estoy muriendo por ti Ven y calma esta pasión y esta locura Que siento por ti Quiero ser la almohada que te abrazas cada noche Quiero ser el sol que te acaricia al despertar Quiero hacer contigo tantas cosas que provocas Y aunque sea una locura no me importa Cuanto quisiera también que me desearas así Presintieras este amor Y presintieras este amor Porque no puedo fingir que estoy muriendo por ti Ven y calma esta pasión y esta locura Que siento por ti amor Cuanto quisiera también que me desearas así Presintieras este amor Porque no puedo fingir que estoy muriendo por ti Ven y calma esta pasión amor Y esta locura Que siento por ti Ven y calma esta pasión y esta locura Gracias por ver el video.